Bueno, buen día Eduardo, buen día a toda tu audiencia también. Sí, en la comisaría se tomó conocimiento en horas de la madrugada del día lunes 18. Unos hechos que han ocurrido, sobre todo acá en zona céntrica, fueron hechos que, según los damnificados, la subtracción de teléfonos celulares, en uno de los casos también un reloj, todo bajo amenaza con arma de fuego, dando la característica, los damnificados de que era un arma tipo cromada, brillante, y esto dio indicio de que se trataba de la misma persona en la autoría del hecho. Es así que se puso en conocimiento las autoridades judiciales y policiales y se comenzó la tarea de investigación. Se abocó personal de la comisaría primera, colaboró, colaboraron personal de las otras dependencias policiales, brindando datos. Quiero destacar esto y la participación y colaboración y el compromiso que tiene la policía en sí de acá a destina, que han brindado su apoyo y colaboración para el pronto esclarecimiento de estos casos. Ayer, en hora del día, se produjo varios allanamientos. En uno de los domicilios que se allanó, inclusive se hallaron plantas que, por la característica que presentaban, reunían características de ser cannabis activa, comúnmente denominada marihuana. Por eso también se puso en conocimiento el juez, que otorgó la orden de allanamiento para el secuestro y se dio intervención a la prefectura, que en hora de la noche estuvieron haciendo el narcotest para que se oriente y se dio como positivo para cannabis a pie. En el marco de la investigación de los robos a mano armada, se produjo el secuestro preventivo un arma de fuego, un teléfono celular y un reloj que fueron reconocidos por uno de los damnificados. Tenemos personas privadas de la libertad, ahora son cuatro, un sexo femenino que tiene 17 años, todos son de acá, de la ciudad de Esquina, y estamos haciendo las tareas, los varones son todos mayores de edad y estamos haciendo todas las tareas investigativas y las diligencias que corresponden y que requiere del caso. ¿Se manejaban como banda? ¿En principio andaría en el moto? ¿Cómo llegaban hasta la víctima? ¿Se puede determinar a través de cámara algo o eso se está investigando? Se hicieron seguimientos, se pidió colaboración de varios locales, varios domicilios donde nosotros vemos cámaras, se hicieron seguimientos y daban los indicios a lo que concluimos en la tarea, o sea, con la característica que fueron reuniendo los oficiales y personal subalterno que se abocó a hacer la mirada, sobre todo, de las grabaciones que han tenido los domicilios ahí donde se solicitó la colaboración para ver las cámaras. Bueno, le agradezco a la gente la predisposición también que ha brindado la colaboración y así creemos que los casos están esclarecidos. Vamos a seguir haciendo diligencia, por ahí le pido también la disculpa del caso que por ahí nos podemos brindar más detalle. Lleva tranquilidad también a la población que en estos días estaba como alertada, una modalidad que no era muy usada y bueno, de golpe encontrarse con esas noticias generaba un poco de temor también a la gente. Y es común, entendemos que es así, que seguramente como nosotros también somos seres humanos y entendemos que preocupa una situación porque por ahí en una ciudad que donde se vive con total normalidad la vida es más saludable, por ahí no se espera acto vandálico y mucho sobre todo grave, pero bueno, creemos que como fuerza la policía está respondiendo, están trabajando y poniendo todo el esfuerzo posible en lograr el esclarecimiento de los casos. Bueno, por ahí no tenemos la misma suerte en todos los casos y bueno, pero no vamos a bajar la fuerza, vamos a seguir tratando de dar siempre lo mejor de cada uno y bueno, le agradezco a todos, tanto el personal policial como a los ciudadanos que han colaborado. ¿Se puede determinar si esta persona tiene algún tipo de antecedentes ya judicial, policial o no? Sí, el autor del hecho tiene antecedentes, inclusive estuvo condenado, estuvo privado de la libertad en la cárcel de Corriente Capital, tiene antecedentes, los demás estamos pidiendo los antecedentes, la menor, la joven de 17 años, creo yo que hoy ya va a recuperar la libertad porque no tiene una participación directa y bueno, estamos haciendo la diligencia con conocimiento de las autoridades judiciales que están de turno. ¿Lo que tiene que ver con permiso de portación del arma? No, no, seguramente no, pedimos, estamos pidiendo los antecedentes, estamos pidiendo pericia, todo, pero creemos que no.